Trabajar en la perspectiva de que la energía y la explotación minera sirva para el desarrollo social y no para que se la lleven las multinacionales. Segundo, con los recursos provenientes de la explotación petrolera y de la explotación minera, creemos que los Estados deben empezar a hacer un fondo para el desarrollo de energías alternativas sobre la base de que haya una transición futura. Bueno, esas empresas petroleras estatales que tenemos hoy deben convertirse en empresas energéticas y en esa perspectiva de convertirse en empresas energéticas, paulativamente dar el paso hacia energías limpias y renovables. Obviamente, con el compromiso de los Estados, muchos de nuestros países, incluyendo Colombia, ha firmado los pactos de no emisiones y todo esto, ese sería un escenario interesante para que la fuerza de la movilización, los trabajadores unificados, lleguemos a hacer planteamientos de esa naturaleza que nos permitan a futuro poder no acabar las empresas estatales, seguir generando empleo, pero haciendo la transición a una energía mucho más limpia. Ese es uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando, incluso tenemos un proyecto de ley, nosotros le llamamos ley orgánica de hidrocarburos, pero que en perspectiva tendrá que convertirse en una ley orgánica de la energía. Me quiero referir a otro tema. Alguien preguntaba, ¿por qué sí hay, será que sí hay la suficiente energía o por qué siguen diciéndonos que falta, 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 siempre falta? La razón es sencilla. Los Estados, aparte de cubrir la demanda interna, también trabajan con compañías privadas que tienen un interés económico y los Estados se han venido convirtiendo en Estados rentistas. Eso significa que los recursos los utilizan para cubrir sus déficits fiscales y en la medida que requieran más recursos, pues obviamente van a requerir buscar más energía que la requieren en otras naciones, sobre todo esos países que son desarrollados y que tienen tan alto consumo energético. Y obviamente no es que nosotros necesitemos, no es que urgentemente requeramos esa energía, sino que representa ingresos no solamente para el Estado, sino también para las compañías multinacionales. Y obviamente mientras exista, mientras la explotación minero energética esté en manos de privados, pues va a seguir existiendo esa necesidad. Y cierro con esto. Miren, lo del asesinato de líderes sociales y sindicales en Colombia y en otras partes del mundo, advierto, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, hace parte también de una estrategia que tienen los gobiernos y las multinacionales para tratar de inmovilizar a la población, de atemorizarlas, generando terror para que no reclamen sus derechos y no reclamen el derecho a las futuras generaciones. El derecho a tener un ambiente sano, libre y obviamente que eso que se extrae de su territorio también sirva para su desarrollo. Y en eso han venido aplicando no solamente la pena de muerte por la vía extralegal, sino también se han dedicado a levantar. Ustedes le llaman causas, nosotros le llamamos procesos penales contra líderes sociales y líderes sindicales para que eso les cueste dinero, atemorice y obviamente implique una desmovilización de las demás personas que siguen. Si hay unidad, si hay fuerza en la movilización, seguramente van a lograr romper ese miedo y lograr transformaciones importantes.